Música Pensar con vela tuya Es pensar en una filosofía que se mueve Y de alguna manera el traveling es su mayor objetivo El movimiento se junta con el tiempo Música Música Los rostros El blanco y negro Los silencios y la lentitud Es su campo político Es la forma de cuestionar Las ideologías Que imperaron En el siglo XX Pensar con vela tuya Es pensar más de cerca Entre la filosofía y el cine Esto quiere decir El movimiento lento El traveling Los silencios Los vacíos Todos cargados Con una fuerte crítica A las ideologías Que dominaron El siglo XX El repensar el ser Desde el silencio Desde la tranquilidad Lento En el siglo XX El Cerro Lento El El Lento El 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 de los conflictos y de los rostros de esta manera es bastante virtuoso de que un director en el siglo XX había una crisis de las ideologías, de las ideologías que supuestamente eran emancipadoras terminaron siendo ideologías regulatorias en el marco del cuerpo, de la subjetividad. Esa es una de las miradas políticas que se ve lanzar desde casi toda su obra cinematográfica. No, 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 no. No, 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 no De la tierra acude a la lentitud, a los planos largos, a mirar en el espejo, a mirar a través de la ventana, ese silencio metafísico que el hombre está padeciendo en el siglo XXI, esa soledad de las modernidades. La ventana, la ventana, ese silencio metafísico que la vez más de la ventana. Hay que llegar a la ventana, que la ventana, el fin de la ventana. Las ventana se recuerda en una ventana. En la ventana, el habita el marta y las piernas, el fin de la ventana. pensar que el cine en Belatar aparece una nueva parecida, una nueva forma de decir la verdad. El cine es de alguna manera ese nuevo escenario de decir la verdad y en Belatar lo vemos de esa manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.